El Centro Biológico Las Quebradas en San Isidro del General abrió sus puertas esta semana con el fin de atender a la población, eso sí, con un horario limitado de lunes a viernes de 7 de la mañana a 12 de mediodía. Además, los sábados y domingos continúa cerrado. Cabe indicar que no se permiten grupos, pero sí familias, pero deben comunicarse con anticipación al número telefónico 2771-4131 para tomar las previsiones. La Fundación para el Desarrollo del Centro Biológico Las Quebradas impulsa y promueve en forma participativa diversos esfuerzos locales de ecodesarrollo y protección de los recursos naturales en la cuenca del río Quebradas en el Valle del General. En este lugar hay senderos en bosque primarios y secundarios, gran cantidad de cataratas, visitas panorámicas desde el bosque premontano, avistamiento de aves, más de 175 especies, mamíferos, mariposas e insectos, jardín sensorial, mariposario y una cancha deportiva. También cuentan con un andaribel donde podrá admirar la belleza del bosque tropical desde las alturas y la Escuela de la Naturaleza para organización de actividades y ferias, que en ese momento todavía no se realizan. Judebiol tiene una altitud entre los 1.100 y los 2.400 metros sobre el nivel del mar, formando parte de las estribaciones de la cordillera de Talamanca, sector pacífico y posee 75 hectáreas.